Porque si usted anda sin malvete, usted le quitan el vehículo y bueno, ya usted sabe. Pero tampoco puede sacar licencia ni renovar. Entonces, eso es todo planificado. Buena tarde. Buena. Buena. Bueno, miren, entonces, yo vi hoy, porque si es una persona, pero larga fila de personas quejándose, es indignado. Yo le pregunto a ustedes, hagamos una reflexión. ¿En qué país de verdad, que no sea en esta selva, se da una cosa así? Díganme ustedes, ¿ustedes mismos piensan que el ciudadano esté desprotegido? Que un Estado sea, porque si usted me dice que es un delincuente de la calle, que trata de robarle a usted, que trata de asaltarlo. Bueno, eso tiene una explicación. Uno lo entiende, aunque nunca lo justificaría. Pero un Estado, un gobierno, inventarse que usted tiene una multa, que usted violó y que la ley, que usted se pasó en luz roja. Como en una ocasión, escuché al padre Toño que dijo, señores, eso es increíble. Yo tenía cuatro años que no venía al país y cuando vine, encontré dos multas. El padre Toño, ustedes recuerdan el padre Toño. Entonces, eso le dice a ustedes que este país tiene que dar un cambio, un cambio de modelo, un cambio institucional, que las instituciones funcionen. Un cambio de mentalidad, que quienes dirían el Estado no sea un grupo de salteadores. Porque si eso se permite, comenzando con las multas, después lo van a aplicar a otros sectores. Después se lo van a hacer con la energía, se lo van a hacer con el agua. Y entonces se va a convertir esto en un caos donde todo el mundo va a hacerlo ilegal con tal de conseguir dinero. Porque si los que gobiernan son los que ponen en más ejemplo, estafando al pueblo, sacándole dinero de los bolsillos. Imagínense que usted le va a dejar al ciudadano común y corriente. Entonces, eso es grave. Eso es grave lo que está sucediendo en este país. Yo espero, yo espero que este pueblo reaccione y que este pueblo pueda definitivamente empoderarse contra esta mafia que ha estado gobernando este pueblo durante estos últimos 16 años de manera consecutiva. porque es una mafia, es una mafia, señores, una mafia organizada, revetido de políticos. Pero mafia al fin. Yo espero que este pueblo pueda reaccionar y que no sea muy tarde la reacción. Porque de continuar este rumbo que lleva este país, señores, cada día será peor. Quiero solidarizarme con un amigo teniente retirado que lo conozco desde hace muchos años, José Luis. José Luis, oigan teniente, hermano de Cocó, que es el joven que distribuye periódicos ahí en la esquina del parque, y de Zarito, presidente de la Junta de Vecinos de Vista al Valle, José Luis anoche, porque es que este país está en un estado de inseguridad. José Luis anoche andaba para la Villa Olímpica como a las 11 de la noche, y según me dice Zarito y Cocó, José Luis lo vienen persiguiendo dos mujeres en una pasola, para que la gente sepa que las mujeres están envueltas en eso de asalto y atraco, y dos tipos en un motor CG. Y José Luis, di que acelere el paso, porque se dio cuenta que los tipos lo venían persiguiendo. Y entonces, a acelerar el paso, de repente se encontró con un policía acostado, y ahí mismo le dieron alcance a los tipos, que parece que el motor de ellos corría mal, lo tumbaron, lo agredieron golpeándolo severamente, le llevaron la pistola y le llevaron el motor, a un teniente retirado de la policía que yo conozco hace más de 20 años. José Luis. Bueno, pues así anda nuestro país, en este estado de inseguridad, en este estado de degradación, ante la indiferencia de esta sociedad, que no acaba de empoderarse, para que este país tome otro rumbo, señores. Porque de seguida, sí, vamos rumbo al colapso. Vámonos a la pausa, y vamos a venir con el doctor Rafael Rodríguez. Entonces, el doctor Rafael Rodríguez, que es un aspirante a regidor por el Partido Revolucionario Moderno, y es un reconocido profesional de la medicina, incluso es, cuando ustedes lo vean, muchos que han ido a examinarse de la vista para obtener su licencia, se van a dar cuenta que el doctor Rodríguez es una persona conocida, porque él es el médico que examina de la vista a los aspirantes a obtener licencia. Y ha sido un histórico dirigente en el antiguo PRD y en el actual Partido Revolucionario Moderno. Es un profesional que ciertamente ha tenido una gran vocación de servicio, siempre ha estado identificado con las mejores causas en este pueblo y nunca se ha visto envuelto en nada que sea absolutamente negativo. De modo que es un potencial servidor público que en ese ayuntamiento pudiera comenzar un adesentamiento que es necesario, porque ustedes han visto los escándalos que han sacudido a ese ayuntamiento durante muchísimo tiempo. De modo que ya podemos irnos a la pausa. Cuando regresemos venimos con el doctor Rafael Rodríguez. Adelante, señor director. Adelante, señor director.